de pagar allí en pesos colombianos. Venezuela sale de la recesión, la actividad económica creció 2.4 en el tercer trimestre. Vamos a ver, esto lo dijo el Observatorio Venezolano de Finanzas, quien reportó que de acuerdo a sus cifras el país salió de la recesión económica en la que entró en el 2023. Entramos en recesión, pero muy poquito, muy poco tiempo estuvimos en recesión. Ya salimos de la recesión porque hay crecimiento y la inflación se ha ido moderando un poco, pero la inflación sigue siendo la más alta del mundo, pero tenemos algún crecimiento económico, porque la recesión es lo que llaman la estanflación, que es cero crecimiento económico o decrecimiento económico con inflación. La actividad económica ha experimentado un crecimiento del 2.4% contra el tercer trimestre del 2022. Este resultado marca el fin de la recesión económica de los dos trimestres previos. Suscribe la publicación del Observatorio Venezolano de Finanzas. Hubo un incremento significativo del gasto del gobierno en términos reales, un incremento del crédito real. Ya se están vendiendo algunos vehículos en crédito. El Banco de Venezuela tiene ya 300 millones de dólares en crédito. Es muy poco, casi nada, pero no tenía nada. Ya tiene algo. La producción petrolera aumentó un 4% contra el mismo periodo en el año 2022. La producción petrolera y la recaudación del IVA muestran una tendencia al estancamiento. Reportó el Observatorio que el primer trimestre de este año la actividad económica se ubicó en el menos 4% y siguió cayendo en el segundo semestre, donde se ubicó en el menos 6, menos 6.3, pero ya aumentó. Gracias a Dios, mis queridos amigos, gracias a Dios aumenta la actividad económica, aunque sea muy poco. ¿Por qué muy poco? Si caímos el 80% y quedamos en el 20% y luego creces el 10%, bueno, creces el 10% del 20% de lo que te quedó. No es que creces el 10% del 80% que teníamos. Eso desapareció totalmente la economía. Caes al 20% y comienzas a crecer 10% del 20%, o sea, un 2%. Una cosa minúscula, pero todavía, bueno, no es malo que tengamos algún tipo de crecimiento en el país. No es malo que tengamos algún tipo de crecimiento. Vamos a ver, ¿qué me dicen acá? Los medios tarifados inflan a María Corina, dice Paco. Bueno, ayer salió un señor de una empresa de encuestas, infocifras creo que se llama, él dijo que en la primaria no es verdad lo que dice el gobierno, que hubo 600.000 votos y no es verdad lo que dice la Comisión Nacional de Primarias, que hubo 2 millones y medio de votos, él dice que hubo 900.000 votos. Bueno, eso es su opinión, pero la Comisión Nacional de Primarias dijo que hubo 2 millones y medio de votos, lo que vimos en las calles, porque hubo un contraste, ¿cuál era el contraste? Los videos que veíamos, gente en cola, en cola, en cola, los aguaceros y la gente con paraguas, con paraguas, con paraguas. Bueno, eso más o menos dice que hubo un gentío en la calle, por lo tanto, dice el compadre, Casal dijo que inflaron los números, eso lo dijo fue Diosdado Cabello, que es un mentiroso, que miente, miente y miente. Si el compadre le cree a el señor Cabello, bueno, le respetamos acá su creencia, pero es tremendamente mentiroso. Bueno, es importante esta reunión, voy un poco atrás, que María Corina Machado ha tenido con la plataforma unitaria, porque habla bien de las cosas que están ocurriendo, que están ocurriendo en el país, en la plataforma, después de haber tenido el aprendizaje de la derrota, porque fue una derrota lo que tuvo en la primaria, bueno, reconoce a la señora como ganadora, María Corina, ella ganó, la gente votó por ella, ella es la candidata, luego vendrán las posibilidades de inscribirla o no, si ella no se inscribe habrá que tener un candidato, pero todas estas cosas están por ocurrir, todas estas cosas están por ocurrir, esto está en un proceso, en un proceso de desarrollo, dice, a ver, Diosdado Cabello, vean ustedes, esta es la mentira de Diosdado Cabello ayer, Diosdado Cabello dice que Elías Ayed, el alcalde de Latillo y líder de Cambio en Paz, solicitó apoyo a María Corina Machado para ganar la alcaldía de Maracaibo, la información fue transmitida por el programa con el Mazo Dando, luego de que Sayed decidiera abandonar el partido Fuerza Vecinal por